Un pequeño repasito, quintuplicaron el valor del dólar, perdieron un submarino con 44 tripulantes, aumentaron las tarifas un 3.700%, aumentaron alimentos, remedios y vestimenta un 350%, llevaron el desempleo a dos cifras, aumentaron la deuda en 190.000 millones de dólares, asesinaron y encubrieron junto a las fuerzas de seguridad, tienen narcotraficantes en el Congreso y en las intendencias, recortaron sueldos y jubilaciones, devaluaron la moneda y tenemos el sueldo más bajo en dólares después de Venezuela, desmantelaron el CONICET, crearon una red de espionaje para estatal con jueces, fiscales, diputados y periodistas para armar causas judiciales, abrieron importaciones sin control y produjeron la caída industrial más grande de la historia, cerraron el SENAR, hoy la Argentina tiene presos políticos, produjeron la peor crisis de la historia con cierre de medios y desempleo de periodismo, mandaron 11.000 kilos de oro a Gran Bretaña, único país con el que hay un conflicto geopolítico, duplicaron la inflación, primarizaron las exportaciones, regalaron ARSAT, hicieron campaña electoral utilizando datos de quienes cobran planes para blanquear dinero sucio, usándolos como aportantes truchos, cerraron fiscalías y defensorías de la mujer, reprimieron a manifestantes cada vez que pudieron, provocaron el cierre de 25.000 pymes, cerraron el Ministerio de Salud, el consumo de carne per cápita está en su mínimo histórico, provocaron el cierre de 85.000 comercios, le sacaron cunas a los bebés, computadoras a los pibes, remedios a los viejos, recortaron subsidios a discapacitados, llamaron a un blanqueo del que participaron todos los miembros del gobierno, bajaron el consumo de la leche, desabastecieron de insumos básicos a los hospitales, sacaron el pan de los comedores en Cava, crearon los créditos UBA que a poco tiempo se tornaron usurarios, el presupuesto de pauta publicitaria gubernamental es el más alto que el de educación, el cual también bajaron del 6 al 2%, facilitaron la fuga de 133.000 millones de dólares, reprimieron una murga de chicos, cerraron escuelas, duplicaron la indigencia, dejaron un país entero sin luz. Seguro que me faltaron cosas que pasaron, pasaron cosas, ¿no? Bueno, ¿se imaginan cuatro años más de esto? Yo sí.